Muy buenas a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, que no me hayáis echado en falta, pero ha sido una semana repletísima de entrevistas y la que viene, ¿ah? Pero hoy tengo el placer de hablar de una de las películas que de verdad ha gustado muchísimo en Hollywood, en la Academia de Cine, y estamos hablando de la nueva cinta de Steven Spielberg, basada en su biografía. Hoy toca hablar de Los Fableman. Y sí, toca hablar de Los Fableman. El título original de Fableman, la película dura 151 minutos, está dirigida por nada más y nada menos que Steven Spielberg, y también el guión es de Steven Spielberg, pero junto a Tony Kushner. La película se estrena en cines el 10 de febrero de mano de Universal Pictures Spain, antes de los Oscars, antes de los esperados Oscar, por favor, y cuenta con un reparto de lujo. Ya diré a continuación, ya sabes, primero el reparto, sinosis, y luego, ¿qué me ha parecido? En el reparto principal tenemos a Michelle Williams, a Gabriel Labelle, que es el que interpreta a Sammy Fableman, que podríamos decir que es Steven Spielberg, ¿vale? También tenemos a Bob Farberman, que interpreta papel, que interpreta a Paul Dano, que lo está petando, de verdad, es que pedazo de actor, de verdad, ver más películas de Paul Dano. No solamente os queréis en Batman, de verdad, ver más películas de Paul Dano. Entre ellas, Pequeña Miss Sunshine, también que hace un papel maravilloso. También tenemos a Jude Fertz, a este actor, que me encanta también. Seth Rogen, en un papel más clásico, menos risas, no es tanto comedia. Y bueno, ellos son los principales protagonistas de esta película. Como he dicho, dos horas y media de película, pero vamos allá. ¿De qué va la película, Verónica? ¿De qué va? Cuéntame, cuéntame más. Pues la película es un drama biográfico, ¿vale? Basada un poco en la infancia y la adolescencia, en cómo vivió el cine. Steven Spielberg, cómo nace en él la idea de dirigir cine, cómo hizo las primeras películas, cómo se las ingenió para lograr efectos y cosas. La verdad que todo salía de aquí, de aquí, de aquí. Y bueno, nos vamos a situar en la década de los años 50, ¿vale? Por ahí, principios de los 60, en donde vamos a encontrarnos con un niño pequeño, un chico, sí, un niño pequeño, porque es la primera vez que va al cine con sus padres. Solamente él junto a sus padres, papá y mamá, ¿vale? Van al cine y a partir de ahí es como, aquí le hace un clic y es como, mira, quiero probar eso que he visto en la gran pantalla, quiero probarlo yo. Entonces, bueno, gracias a su madre, la verdad que es una madre un tanto excéntrica, que ya hablaremos aquí, pues, que es la actriz Michelle Williams, pues va a conseguirle su cámara, va a ayudarle a grabar, va a estar pendiente y va, de algún momento, va a incrementar esa afición que tiene él y le va a ayudar, ¿no? Para volver a disfrutar de sus películas, de las cosas que hace, etc. Porque también recordemos que es una familia, es una familia judía, ¿vale? Formada por esta pareja y que tienen tres hijos, si mal no recuerdo. Bueno, tres más él, cuatro, ¿vale? Es una familia numerosa, ella es una, ella es pianista, pero, pues, es más, ahora se dedica a la casa. Mientras que él es un informático y es el que se dedica, pues, a llevar el dinero a casa y trabajar, ¿no? Mientras que ella, pues, tal vez algún que otro concierto, por lo que parece, se ve ahí, pero siempre ama, ama tocar el piano. Es una de sus cosas favoritas, junto a dedicarse, obviamente, a sus hijos. Es una mujer muy excéntrica. ¿Por qué digo esto? Porque siempre está, es muy abierta, es muy natural y siempre, casi siempre, se la ve muy alegre, muy divertida con sus hijos, muy cercanos, pero también hay una cosa que oculta a la familia, ¿vale? Que lo vais a descubrir en la película. Esto sí no se puede decir porque si no es spoiler, ya sabéis. Entonces, bueno, nos vamos a situar un poco en, desde pequeño, desde este pequeño Samuel, cómo descubre, este pequeño Sammy, Sammy, perdón, desde este pequeño Sammy, cómo descubre un poco ese clip, ¿no? Ese amor por el cine, ese amor por el séptimo arte, y cómo se va incrementando conforme va creciendo. Ya va al instituto, la adolescencia hace sus primeras películas y consigue que todos sus compañeros adoren lo que él hace. Entonces, le gusta mucho, pero también, ya sabéis, tener una cámara buena o alquilar un buen equipo, pues hace falta dinero. Pero sus padres siempre le están ayudando para que siga con esta afición. Así que, en principio, es eso, ¿vale? Me ha sorprendido muchísimo, muchísimo las actuaciones de Paul Dano, de Michelle Williams y de Gabriel Abel. De verdad, es la primera vez que veo a este chico actuar, pero ya ha hecho algunas cosas en series de televisión y alguna película. Pero como protagonista principal, este ha sido su estreno a lo grande de mano de Steven Spielberg, que ya muchos quisieran trabajar con él, con este director. Y, bueno, sinceramente, a pesar de las dos horas y media, creo que es una cinta que atrae mucho y que, ¿cómo os explico? Es una cinta que él proyecta mucho el amor que tiene por el cine, ¿no? Cómo se ha ido incrementando esa pasión por el cine durante años y años, pero también ha llegado a un punto, llegó a un punto en el que pensó dejarlo. ¿Por qué? Porque veía que quizás a través de sus cámaras provocaba algún que otro dolor. Es lo que digo que no puedo contar, ¿vale? Y, bueno, claro, era una familia que dependía del trabajo del padre, tenían que mudarse. Entonces, bueno, esos cambios también influían en la relación de los padres con los hijos. Después vamos a ver este problema que tiene la madre. Entonces, vamos a ver también una familia que llega un momento en el que se destroza del todo por muchas razones, ¿vale? No estamos hablando, va a haber conflictos entre ellos. Y todo esto asimilado por este personaje principal, por este personaje que es Sammy. Cómo le afecta a él, cómo trata también de recluirse de nuevo en sus películas y soportar un poco o apaciguar de alguna manera el dolor. Hablando sobre todo de la tensión dramática que tiene esta película, como he dicho, las interpretaciones maravillosas, de verdad. O sea, no voy a decir que es mi favorita de Steven Spielberg porque es la verdad, no lo es. Tiene muchas mejores películas. Es una película más familiar, es una película más dramática porque aquí parece que el director se abre para contar una etapa porque estamos hablando de una etapa de su vida que es, por ejemplo, que sería entre los cinco años, por decirlo, o más, quizás seis años o siete años, y la adolescencia, ¿no? Toda esta etapa que vamos a ver en la película un poco representada en los Favelman. También cómo ha sido para él pertenecer a una comunidad judía con sus compañeros, en su relación con los compañeros de estudio, con sus amigos y también su familia. Vamos a conocer un poco la muerte de algún familiar que otros. Todos también cómo eran las cenas familiares en su casa, un poco así extraños, pero todo también por un poco por la madre, ¿vale? Que ya lo veréis ahí, de verdad. Contármelo porque ya lo veréis ahí. Entonces, bueno, ya para ir terminando, que ya sabes que yo me alargo muchísimo, muchísimo. A mí me ha gustado, no me ha maravillado. Creo que destaco otras películas en los Oscars, de verdad. Tiene escenas muy, muy bonitas. Hay muchas escenas también que te cautivan por la fotografía, por todo el despliegue y aparte también la música de John Williams, que es espectacular para esta película. De verdad, sinceramente, es una maravilla. Pero que no es mi favorita, obviamente, y lo digo a los Oscars. Me parece que es un gran trabajo de equipo, es un gran trabajo del director, de los actores, de verdad. Maravilloso, eso no lo voy a negar. Y tiene escenas muy conmovedoras, de verdad. Muy conmovedoras, sobre todo interpretadas por Michelle Williams y por Paul Dano. Creo que muy, muy, muy conmovedoras. Como bien he dicho, Gabriel, el protagonista, el actor protagonista, está súper bien. Me parece que interpreta maravillosamente a su personaje. Y sí, voy a decir maravillosamente mil veces, porque de verdad que están todos genial en la película. Yo os aconsejo que vayáis a verla. Si os gusta el cine de Steven Spielberg en pantalla grande, por favor mirad, porque vais a disfrutar sobre todo y vais a amar mucho más el cine, quizás. Eso sí, es muy diferente a lo que hemos visto en Babylon con lo de Damien Chassel y su homenaje, como digo yo, pero no es un homenaje al cine. Es más bien que proyecta el cine de una manera diferente que aquí, como lo hace Steven Spielberg, la verdad. Sobre todo la última parte, los últimos 15 minutos son sensacionales, creo, en las que vemos, vamos a ver muchas cositas de su carrera y del cine y de este amor que se supone que está proyectando en esta película por su gran pasión y lo que ha hecho su trabajo y merecedor de varios premios. Entonces, de verdad, verla en pantalla grande, quiero que me contéis si os ha parecido, si os ha gustado, qué os ha parecido y sobre todo con qué actuaciones os creáis, porque de verdad que es difícil escoger. No podría escoger entre estos tres protagonistas principales, Michelle Williams, Gabriel Lebel o Paul Dano. Me parecen... Es que hacen un gran trabajo, de verdad. Y cada uno tiene su momento adecuado. También hay un poco de salseo en la película, pero sobre todo creo que narra muy bien una historia. No es para nada lineal. Va creciendo durante todas estas dos horas y media. No se hace larga, porque de verdad que no se me hizo para nada larga, pero tiene su cometido, que es recrear un poco y contar esta historia y su evolución, su tránsito, su ingenio y toda esta pasión y este amor que tiene por el cine. Así que nada, como siempre, ya sabes, soy Verónica. Espero que nos sigas aquí en nuestro canal de YouTube. Y no olvides darnos un me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!